¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? No, no nos pagaron nada, sino que nosotros gastamos también para estar ahí. Esa es una oportunidad que nos dio. No tenemos que cobrar también nada. Yo le cobraría. Ahí viene el modo vaquero. Ahí viene Don Walter Villatoro. Tanto que han visto en las redes sociales, en TikTok y todo. Yo lo último que vi era que viaja a Estados Unidos seguido. Allá trabaja. Allá tiene todo el equipo que él hace. Ahí viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Don Walter? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien ahí. Todo el día manejando. Eso. La figura más cerca. Sí, Don Walter. No es Don Walter Villatoro, es Don Walter Villatoro. ¿Don Walter Villatoro? Sí, sí, sí. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La señora? Sí, Cristina. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Su gusto? La que tengo ahorita. Ah, la que tengo ahorita. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Bueno, Don Walter, aquí bienvenido a las tierras de Carlos V. Bueno. Y pues... Qué gran... Eh... Gracias por estar acá. Y pues, gracias también por estar con Don Winter, ¿verdad? Es una bendición para todos nosotros. Y pues, quisiéramos ver aquí... ¿Qué opina usted de la ciudad de Cobán? Ahorita estamos en Cobán. Este no es tierra de Winter, pero... Ah, sí. Es tierra de Winter. Alta de la Paz, sí. Es un lugar bonito. Cobán... Tiene su fama. Su música. Sí. En Cobán me enamoré. Tararán. No sé cómo dice la canción, pero está bonita. Sí. Entonces, Cobán es... Es uno... ¿Solo comen y se van? Eh... Hasta sus dichos también. Que solo comemos y nos vamos, ¿verdad? Solo comen y se van. Sí. Cobán es un lugar muy bonito. Aquí todavía... Allá está el biotopo del que sale. ¡Bueno, bueno! Están saludando a la gente. ¡Bueno, bueno! Muchas cosas bonitas tiene ese lugar. Sí. ¿Usted qué piensa? Que Don Winter viene con todo y le viene a hacer un reto hoy mismo. Ah, bueno. Está bien, está bien. ¿Pero qué piensa? ¿Lo acepta o no? Pero Don Winter le va a decir cuál es el reto. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Pero... ¿Allá en tu casa o aquí? En mi casa, en mi casa. Ah, sí, en la casa, pues. Sí, sí, ya... Pero usted dígale los pormenores también. Bueno, allá Doña Vilma te está esperando y nos preparó un chunto y vamos a comer. Pero aquí comemos con chile. Ok. Sí, entonces el reto ahora es que usted tiene que comer con chile. Pero que no sea muy picoso porque yo no soy. Pues no es el reto. Este es el reto. Usted no mata más chile, ¿verdad? Sí, porque aquí es el famoso caquique. Ajá, yo lo he comido. Sí. Entonces, si no tiene chile, no es caquique. Ah, no, que le eche. Que le eche. Sí, le eche un poco. Bueno, ya está. Excelente. Vamos a comer con chile. Sí, vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, entonces nos vamos, nos quedamos. ¿Quieres dar una vuelta aquí en el parque o nos vamos? Estaría bien, ¿no? Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Conozcamos un poco. Bueno, yo quisiera que empezara desde allá donde dice Cobán. No, desde aquí más, desde aquí. Sí. Así, así. Sí, vamos a darle. Déjeme transmitir también en mi teléfono. Sí, sí, sí. Abarcamos todas las plataformas. ¿Qué tal? 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 Tenemos aquí a don Walter Viatoro. Es un personaje que le gusta cantar, le gusta hacer los corridos de todas las personas. Aquí en Guatemala hay muchos que ya les hiciste corrido, ¿verdad? Yo creo que de todos los rincones de Guatemala. Sí. Ya he hecho, gracias a Dios, la gente me dio a conocer primero por las canciones. Sí. Después, se dieron las películas. Empecé, grabé cuatro discos, o sea, el quinto fue el del éxito, cuando grabé un corrido que se llama Tragedia en Valle Lirio, de donde perdieron la vida cinco niños y la mamá. Esa noticia la cubrieron. Buenas señales. A ver, vamos a ver. Vamos al parque mejor. Vamos al parque. Sí, vamos. Vamos a hacer un recorrido y nos vamos. Sí. Pero estamos escuchando que él... Entonces, ahí grabé el primer corrido. Gracias, gracias. Gracias. Y gracias a Dios, pegó el corrido. Y ahí para allá, todo lo que yo grababa, pegaba. Sí, sí, sí. Con el micrófono. ¿Ves? Así, ahí, ahí, ahí. Ajá. Cuando ya empecé a cantar en México, se me acercaron ya a productores mexicanos de cine. Ajá. Igual te digo, se pueden hacer películas de tus corridos. Ajá. Tienes buenos corridos. Y Cabal tenía el de la tragedia de Valle Lirio. Ajá. Después de esa película vino otra y otra y otra y otra. Hasta hoy veinticuatro películas. Veinticuatro películas. Y con éxitos, muchísimos musicales. Muchos actores mexicanos también han salido a sus películas, ¿verdad? Sí. Como Mario Almada. Yo solo conozco a Mario Almada. Había otro que también es famoso en México, pero no me acuerdo los nombres. Son muchos. Son muchos. Erick del Castillo. Jorge Luque, que más descanse. El que se nos acaba de ir también es de Manuel Ojeda también. Guillermo Quintanilla. Jorge Aldama. Erick del Castillo, ya se los dije, ¿verdad? Bueno. Son muchísimos. De la mente se me olvidan, pero son tantos actores del cine mexicano. Y que también eso me ayudó también. Ahorita, y gracias a Dios, mis películas se ven en varios canales de televisión. Ahora ya que existen las plataformas se ven en. Yo siento que eso va a ser una gran ayuda, porque ahorita ya no le puede pedir permiso a una televisora, por así decirlo. Será que pueden poder ver mi película, ¿verdad? Ahorita ya no, ¿verdad? Dio una vez a las plataformas digitales. Eh, sí se pueden. Se pueden, pero siempre y cuando. ¿Hay restricciones siempre? Siempre y cuando, ajá. Entonces yo lo que trato es de que las... Por ejemplo, para esta película que hice, le mandé a hacer su propia música. El Toyser, los efectos. Sí. El fondo musical. Y yo lo mandé a hacer. Eh... Y la historia es mía y... Bueno, todo, todo. Para que no, no tener derecho, para que no haya reclamos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que cuidarse de todo. Los tiempos. Los tiempos van avanzando, ¿verdad? Ya no es lo mismo como antes. Sí, sí, sí. Me imagino yo que todo cambia. Todo cambia. Y eso de las plataformas nos ayudó muchísimo a nosotros los artistas. Porque antes para que te apoyara una radio, qué difícil era. Ah, sí. Qué difícil. Si tú grabamos una canción, este, bueno, no te la tocaban. No. Si te la tocaban, tenías que pagar un dinero. Sí. Hasta la fecha lo siguen haciendo. Pero... Ya no es tanto. Ahora existe. Ahora existen las redes sociales. Mejor... ¿Por qué no caminamos? Caminamos un poco. Sí. Escuchamos la historia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ahora... Buenas tardes. Ahora es fácil. Cualquiera... Bueno... Puede grabar. Yo creo que usted dice fácil porque usted está en el medio. Pero para personas que todavía no se van... No... No... Que tienen miedo, cuesta. Cuesta. Bueno. Ese es el otro problema. Sí. Eh... Este... La clave es hacer algo que le guste a la gente. En las redes sociales, si algo le gusta a la gente, la misma gente lo va a compartir y ahí vas para arriba, y ahí vas para arriba. Miren. Aquí tenemos un ejemplo con Wintercock. Wintercock lo sigue tanta gente. Pero tanta gente lo sigue a él. Él es un popular. Él es un artista. Eh... Su carrera, pues... Acaba de dejar de ser alcalde de Carchá. Pero realmente... Es una persona súper popular. Y quién... Quién ha... ¿Por qué ha logrado eso? Bueno, porque se lo ganó. Por el cariño de la gente. Se da a querer. Uno tiene que darse a querer. Entonces, este ser humilde. El hecho que tú tengas dinero o que seas famoso, eso no te da derecho a mirar para abajo a la gente. Tú eres un padre. Si no lo tiene que cambiar también. Nada tiene que cambiar. Somos de barrio todos. Debemos tratarnos como hermanos. Winter tiene todo eso. Lo bueno que aquí el amigo Winter es de aldea. ¿Cómo se llama tu aldea? En Chicox y Pocolá. ¿Pocolá? Sí, Pocolá. Yo vivo en Pocolá. Ándale. Pues te quiero decir, don Walter, de que nosotros aquí en Alta Arapaz hemos apoyado a mucha gente. Hemos apoyado... No, hasta que llegué a la alcaldía, ¿no? Ahorita, pues estamos haciendo una recolecta de comprar uno o cinco ambulancias. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si ya te diste cuenta. Eh... Bueno, ahorita no... No he visto las redes sociales, pero cada vez que veo siempre estás haciendo una obra de caridad. Cada vez que de repente me meto al... O estoy viendo el TikTok, cuando pum aparece algo, me aparece Winter Kong. Y haciendo algo por la gente, haciendo algo por la gente. Nunca te cansas y nunca te canses. No, no, no. ¿Por qué? Mañana voy a viajar a traer un cuerpo en Guatemala que se murió en los Estados Unidos. Ándale. Y hoy temprano me avisaron otra vez de que se murió uno de Guastatoya. Y mañana también temprano los voy a llevar ahí a la... ¿Cómo se llama? A la... En Minex, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí voy a presentarles los temprano y pues estamos apoyando a la gente. Y también quiero comentarte que yo... Tocó un tema, Mario, de que yo vivo en una aldea. Por eso me critican mucho los que están en el pueblo. Porque yo no soy del pueblo, yo soy de la aldea. Pero nos gusta trabajar y pues no critico a nadie. Ellos pues hay veces que me maltratan y todo. Pero eso... No pasa nada. No pasa nada. Y eso te ayuda todavía a crecer más. Sí. No, de veras. Eso, mira... El que te critiquen. Que te deseen lo malo. ¿Cómo es la vida? A veces el ser humano, a veces no entendemos que... El actuar mal. Por ejemplo, lo que le deseen. Si usted le desea mal a una persona, ese mal se le va a regresar. Y a la persona que usted se lo desea, esa persona va para arriba. Así que no nos preocupemos. No se preocupe usted que nos está viendo ahorita. Que lo critiquen y que digan mil cosas de usted. Porque eso, al contrario, le va a hacer bien. Vamos a ver. La gente que abra cosas malas de usted. O que le desea las cosas malas a usted. Tristemente, no le deseamos el mal. Pero la ley de la vida es esa. Que lo que le deseas al hermano, se te devuelve. Así es la vida. Así es suave. Crea usted en Dios o no crea en Dios. La vida es tan justa que le da a cada quien. Lo que... Ah, va. Entonces... Metelo... Henry. Lo que merece, por decirlo así, ¿verdad? Así es. Miren. Mientras tanto, estoy disfrutando de Cobán en Cobán. Me enamoré. Como dijo la canción. Miren. Yo quería darle una pausa a Don Walter. Discúlpeme. Andale. Un aplauso. No, no. Una pausa. Yo quiero que se quite las cadenas aquí, Don Winter. Porque esa es su marca de él. Yo no sé. Ahorita que los está escondiendo, ve. ¿Así? Que se las quite o que las enseñe. Que las enseñe. No, que las enseñe. Yo iba a quitarte una vez. No, no, no. Ahí está. No, aquí está. Ahí está. Arregla bien. Porque yo vi que Don Walter bajó con su chaleco, su sombrero. Pues ahorita tiene que estar Don Winter, como siempre. Lo hemos conocido. O sea, como quien dice, tiene que saltar pecho. Así es. Así es. No, miren. Don Walter. Yo mandé hacer esto. Pero no sé si usted lo entiende. ¿Qué significa eso? Ahora sí me agarraste en curva, pero lo que yo puedo ver es aquella hierba que, bueno, que alguna gente busca, ¿no? O a lo mejor es el cardamomo, no sé. A ver, dime. Adelante con tu respuesta. Bueno, pero usted tocó un tema. Es una hierba, dijiste. Ajá. ¿Qué hierba? ¿Cómo se llama? Aquella de que la hierba se movía. Jajaja. 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 Bueno. Porque la gente se pone alegre, ¿no? Sí, sí, sí. Jajaja. Sí, eso. Pues eso. Muchos se equivocan con eso. Pero no es eso. No es eso. No, yo mandé hacer una palma. Ah, es una palma. Sí. Sí, pero. En el mar está una palma, con las ramas hasta el suelo. Jajaja. Jajaja. Una palma. Sí, pero se equivocaron. Aquí hicieron el gancho, y aquí era el gancho. Oh. Sí, el Mario se equivocó también. Sí, yo también. Adelante, está bien. Eso está bueno para despistar, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Para despistar al enemigo, como decía. Es una palma al revés. Es una palma al revés. Ya tenemos señal en mi teléfono. Señores, ahí en mi teléfono se va la señal, no sé por qué. Bueno, es el que tengo en Estados Unidos, y fíjense que tengo señal 100% en México, pero en Guatemala no me cubre. ¿Por qué? Y aquí de repente me agarra, a veces no, pero ven, aquí estamos. En vivo y en directo, con mi gran amigo Wintercock. Un hombre, el más popular de Guatemala. Es así. La onda entero, de una vez. ¿Cómo? Y el mundo entero. Y el mundo entero. No, va avanzando para el mundo entero. Sí, sí. Va avanzando. Ya los de España, ya tengo muchos conocidos ahí. ¿Ya viste? Ya viste. En Panamá, en Costa Rica, en México. Así te vas expandiendo, así te vas expandiendo. Vamos, paso a paso. Eso. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sí, sí. ¿Ah? Sí, pues en eso estamos, y pues gracias a Dios nos están conociendo la gente. Y pues gracias por la confianza también que nos han dado. Y pues yo toqué un tema desde hoy, de que nos estamos recolectando algo de dinero para comprar la ambulancia, para ir a traer los hermanos que fallecen en otros lados y todo. Y vamos hasta el lugar donde vivieron ellos. Ok, bueno, yo te agradezco, en nombre de toda la gente, las obras de caridad que hace. Eso, eso tiene bendición. El ser humano, y siempre me gusta hablar verdades, el ser humano somos mal agradecidos. Al que el que le haces un bien, te paga con un mal. Pero el que nunca paga mal, y siempre lo he dicho, el que nunca paga mal, es el que está arriba. Podrá haber gente que le dicen a Wintercock, ¿cómo le hacen cosas malas a Wintercock? Hay un apodo que le pusieron que él se sintió muy triste. Sí. Y pues, la verdad, yo vi que le tocó el corazón. Pero aquí está, todavía ayudando. Y es de que él... ¿Cómo es que pasó eso, Don Winter? ¿Te pusieron un apodo? ¿Hace cuánto eso? Es hace poquito. Ah, cuando vinieron los cinco de Campur. De Campur. Ajá. Es que empezamos a recolectar también una ayuda para ellos. Y pues ellos me buscaron un nombre. El Sope, me dicen. Me lo dio mucho. Me lo dio mucho. Me lo dio mucho. El Sope Negro, me dicen. Pero... Pues... Es que es la envidia, lo que estoy diciendo, la envidia de la gente. Pero no hay que hacer caso de eso, ah. Sí. No hay que hacer caso, hay que seguir adelante. Y tú... Me dolió mucho. Iba a dejar de... De ayudar. Sí, pero... Vaya que mi hijo y mi esposa me ayudaron. Y pues me dijeron, seguí adelante papá. Me dice, seguí adelante. Ah. Sí. Pero sí me dolió mucho. Porque... Hay muchos que decimos de que, ah, no, eso no pasa nada. Pero sí, nos toca también. Sí, sí, sí. Sí, porque somos humanos. Ajá. Sí, somos humanos. Pero sí, no... Lo que te dijo tu familia, tu esposa, tienen razón, sigue adelante. No por uno, por uno o unos pocos que te critiquen. Sí. ¿Vas a dejar de ser la persona de buen corazón que eres? No. Es que ahora todo repercute en redes sociales. Por buena o mala acción de Euminter, todo se habla en redes sociales ahora. Ya no es como antes que era solo la casa, se enteraba un par de ciertas personas. Ahorita ya son miles de miles de personas que nos miran. Sí. Ahorita no están viendo en Estados Unidos, no están viendo en México, en toda Guatemala y donde quiera. Aquí en tus... Aquí en Colombia, aquí en México, aquí en España. Sí. Costa Rica, Panamá. Ajá. Y allá con mis amigos, gracias a Dios, ya estamos llegando al medio millón de seguidores. Gracias por ese cariño. Don Walter, eso te iba a decir. Ajá. 395 mil tenías cuando me conoció. Ajá. Y cuando empezamos a hacer la película. Sí, sí. Y ahorita ya pasó más de 400 mil. Sí, sí. Ajá. Es que como te dije el otro día, las redes sociales, es como tú, vas creciendo, vas creciendo. Sí. Y vas y vas, en lugar de bajar, subes. Y todos. Sí. Todos subimos. Tal vez hay que cobrarle por los seguidores. Ajá. No, no, no. No, eso no, no. No es con nosotros. No, broma, broma. Sí. Sí. Pues, señoras y señores, aquí estamos con Don Walter Villatoro, que siempre hemos visto en Tik Tok, en la página de él y todo, pues. Pero él siempre habla de Estados Unidos, de qué estado y todo. Es algo creído el hombre, pero ahorita está en Cobán, en Cobán. Y aquí hay un comentario, eh. ¿Qué dice? Dice, Don Walter, quita ese chaleco porque quiere copiar a Mario Almada, dice. Ajá. No, no, no. Eso es su gusto. No es copiar, es, sí, sí. Cada quien tiene su decencia. Si así fuera, solo los chalecos los hubiera hecho nomás para Don Mario Almada. No, eso es cualquiera lo puede usar. No, eso es. Como los sombreros, cualquiera lo puede usar. Ahora, no es para enojarse, sino que los comentarios no sirven para bien o para mal. Y ahora, pues, como usted dijo al principio, la envidia. La envidia, papa, de cualquiera. No, a veces también la gente lo hace con el, 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 el. Por ejemplo, quien dijo, te parece mal a Mario Almada. No, esa es una. No, no, esa yo no lo veo que esté mal. Te parece a Don Mario Almada, ¿no? Qué bueno que me comparen con ese gran señor, ¿verdad? Qué bueno. Y esa es una crítica que yo, pues, se le agradezco, va. Ah, sí. ¿Qué dicen por ahí? Que guarde el teléfono, el patrón. Que guarde el teléfono. Ah, sí. Ah, sí. Por favor. Miren. Es que le está escribiendo a la otra. Jajajajaja. Así es. Yo estoy hablando aquí. Yo estoy hablando aquí, pero aquí, así miro por acá. No, lo que pasa es que estoy escribiendo a Randy. Que dice, mi amor, mañana te toca a ti. Le está diciendo. Jajajaja. Ahí es. Ahí es. Ya lo quemaron. Ah, ¿qué tal? Aquí está un seguidor de nosotros. Miren. Ándale, ándale. Desde muy pequeño. Ah, desde muy pequeño. Yo creí que era uno de los que andaban regados ahí. No, no, no. Es un niño que nos viene, nos conoce y, pues, no sé qué pegue tengo yo con los niños. Eso está bueno. Y ya que te siguen los niños. Sí. Algo muy importante. Nunca deje la bolsa de dulces, por favor. Sí. Miren, ahí le regalaron sus 20 quetzales. Muy bien, hijo. Jajajaja. Pero ya que te siguen los niños, haz eso. Agarra, por favor, mi consejo. Yo tengo un amigo argentino allá en San Diego. En San Marcos se llama, San Marcos, California. Carpinelli. Ajá. Él siempre anda con su bolsa de dulces. Porque él es, es otro Winter con todo el mundo. Sí. Y los niños como lo quieren, siempre trae su bolsa de dulces. Yo cuando voy a la iglesia llevo todo. Hasta a los grandes les da dulces. ¿Cómo estás? Llevo prendas de afuera, empiezas a ver. Ah, sí, sí. Porque ahí me llegan a celebrar Don Winter. Aquí tenés un tu chicle, un tu dulce y todo. Eso es lo que hemos dado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El chicle para nosotros no trajo. Ah, no. Ustedes ya no se puede por tus dientes. Ya están comidos todos. Ya están para el tigre. Si hay preguntas ahí, díganme si hay preguntas aquí. Aprovechenos porque estamos aquí. Saludos, dice, desde Nueva Jersey, USA. Saludos Don Winter y Don Walter Villatoro. Qué bendición que estén en Alta Verapaz, dice. Aquí estamos en Alta Verapaz. Venimos de Baja Verapaz. Sí. Sí, la verdad. Pasaron de Deguate, Baja Verapaz, del Progreso, Rancho, todo. Ahí hasta llegar acá. Ajá, sí. Dicen, mis respetos a Don Winter y a Don Walter. Bendiciones y otro comentario. Jajaja. Pues qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Dicen, desde California están viendo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué palabra le puede decir? Véngase, véngase, véngase. Véngase. Don Walter y yo. No queremos salir en vivo. Ah, no, no, no. No, no, no. Pasa nada. Bueno. Entonces, un saludo. Buenas tardes. Véngase. Ah, sí. Hacemos preguntas a Don Walter. Ah, bueno. Ah, sí, porque ya no te escuchaban, ¿verdad? Sí. Pongámonos aquí. Sí. Es familia, ¿no? Es familia. Sí. Bueno, entonces nos ponemos todos aquí. Sí. ¿Qué onda Tigre de Lempira? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Ahí estamos. Gracias. ¿Una foto quieren allá también? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a cobrar a cinco que salen las fotos? Gracias, gracias. Hey, a cinco las fotos. ¿Qué tal? ¿Oferta? ¿Oferta? No sé si sale el niño. Sí, que salga el niño ahí. Es el más chiquito de Walter. Ya paro. Gracias. Bueno, gracias. De solo. De solo. Ok. Gracias, Walter. Está muy lindo. Gustavo de conocernos. Gracias. Ya, amigo. Ahí, la señora, la señora. Muchas gracias. ¿Cómo estás? 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 Gracias. Bueno, bueno. Gracias a usted. Un salte. Un salte. Un salte. Un salte. Un salte. Un salte. Claro que sí. Un salte. Un salte. Un salte. ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Por acá. Ahí está. Bueno, bueno. Un salte. A ver. Igualmente. Bueno, bueno. El niño también. Vamos a sacar uno con el niño. Es que el niño está saliendo. Sí. Con el niño, con el niño. ¿Quién toma la foto? Ahorita, ahorita voy a poner mi teléfono. Espera. Ahí, porfa. Ahí, don Luis. Haga el favor ahí. Ahí está. Ah, listo. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno. Vamos a entrevistar al amigo Walter Villatoro, de la película Amigos y Traiciones, y al buen amigo Winter Coqba, exalcalde de San Pedro Carchá. El chico. Que después de la película nos estamos juntando aquí. Exacto. Entonces, buenas tardes mi amigo. ¿Cuál es su nombre completo? Walter Villatoro Escobar. Escobar. Cuéntenos. Soy familia del de aquel de Colombia. Sí. Pablo Escobar. Cuéntenos un poco de su película. ¿De cuál película? Amigos y Traiciones, la última que hizo con el amigo Hugo. Ah, la que está en estreno todavía. Exacto. Sí, es una película muy bonita que está causando mucho revuelo. A la gente le gustó mucho. Es una historia bonita. Es la más nueva que hicimos. Y... Pues qué le puedo decir. La gente es muy contenta. Lo malo es que Aldo muere de entradita, hombre. Sí. Lo que pasa es que a veces no tiene mucho tiempo. Es parte de él, ¿verdad? Uno no tiene mucho tiempo. A veces, por ejemplo, yo... Otro le podíamos dar un papel más largo. Pero tiene que estar toda la película. Y son gente como Winter, como él. Gente que están súper ocupados. Entonces, ¿qué pasaría si vas a estar todos los días y a la mitad de la película se va? ¡Oh, híjole! Es que no me quiten muchos días. Y mejor para no molestarlos, no quitarlos mucho. Pero para la próxima, a todos los que actuaron poquito. Si yo me hiciera, me garantizan que no me van a dejar la película. Porque también... ¿Qué pasaría si me dejaran a media película? De nada sirvió todo lo que hizo fulano de tal. Porque aquí me dejó. Hay que hacer de nuevo y buscar a otro. Cuánto trabajo se pierde. Entonces, por esa razón es de que... Lo que nos pasó. Sí, sí. Sí, porque solo me dijo, vengase. Solo... Sí. Llegué. Y en el helicóptero. Y tenemos que... Ajá. Teníamos que venir. Y bajó... Pues se cerró todo. El clima. El clima. Pues nos afectó. Pues nos afectó. Entonces yo les dije, bueno, nos vamos o quedamos. Sí. Mejor vamos y nos venimos. Entonces ahí quedamos de que... Mal con Don Walter. Quedamos mal con él porque ya no... Sí, hay... Sí, hay... Hay mucho. Pero lo que vamos a hacer, Winter, la próxima... Vamos a coordinar bien tu tiempo. Sí. Bien tu tiempo. Dejas coordinado todo para que... Ya estamos grabando nadie. Te dice, Winter, te necesitamos aquí, Winter. Sí, sí, sí. Le damos, le damos. Y para que estés conmigo de principio a fin. Eso sí se va a proveer. Sí, porque el siguiente día tenía reunión a las 7 de la mañana. Ajá. Sí, ya. ¿Cuál es el honor? O sea, hoy está entrando a Cobán. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuál es el objetivo de su estadía acá? Quise... Eh... Venir a... Pasear aquí porque yo le dije a mi esposa... Como tengo muchos fans... De... De Carcha, de Cobán... De todos por acá. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Desde allá le dije... Eh... Voy a... A Cobán. Te voy a invitar a un cacquique... De donde se origina... Delicioso. El mero cacquique, le digo. Y ahí... De ver, me vas a llevar. Si, no, probablemente le aumenta. Entonces... Sí, ok, muy bien. Y entonces, me la traje. Entonces, para... Curiosamente... Para hacerme en vivo. Saludar a mis amigos. Ah, la foto. Venganse, venganse. Y regresar. O solo conmigo. Aún sé que es del trabajo. Ya, ya. Ya tenemos que regresar. O Don Walter también. Va. Venganse, venganse, venganse. En San Diego, California. No México, Estados Unidos. En Estados Unidos. Va. Ahora. Sí. Ahora. Sí. Tomando en cuenta que son dos personajes que han venido acá. Venganse, venganse. Sí. Que es la cinematografía. Va. Va. Bueno, listo. Sí. Está bueno. Sí. No. 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 Naturalmente. No. Pues胀 Hoy venimos a recibir a Don Walter. Desde ayer te estábamos esperando! Sí, sí, sí. Y hoy venimos a las ocho de la mañana cuando te llamé! venías por Mazatenango pero le dije a mi esposa mejor hasta en la tarde prepararlo todo, tranquilo entonces pero estamos muy contentos de recibir al gran amigo don Walter Villatoro y pues no todos los días lo miramos aquí y él pues viene vino de los Estados Unidos y después se fue a la tierra donde vive aquí en Guatemala y después vino aquí a visitarnos pues para mí es una sorpresa, ¿por qué? porque no todos los días podemos ver a don Walter y es un gusto de recibir aquí en Alta Verapaz, ahora vamos a pasar en Cachá porque él quiere conocer la quinta calle, lo que arreglé cuando yo era alcalde y de ahí pues nos vamos a la casa bueno entonces ¿qué proyecciones hay con otra película? ¿qué son tienen planificado? don Walter ya tenía planificado por amor a mi pueblo, entonces pues es el slogan que que tuvimos y pues vamos a, porque yo tenía ese slogan, por amor a mi pueblo ¿ahí está? sí, sí entonces te vamos a entonces muchísimas gracias don Winter mi amigo Villatoro buena tarde, bienvenido a Cobán un saludo a toda la población que nos está viendo esta hora claro que sí, un saludo para todos los oyentes televidentes o televidentes en la página de José Luis un abrazo para todos ustedes aquí estamos en Cobán donde en Cobán me enamore como dijo la canción y aquí estamos una feliz tarde, feliz noche ya se está ocultando el sol bueno no se mira por las nubes pero pero un ambiente fresco gracias a todos los quiero mucho y seguimos con más muchísimas gracias entonces fueron las palabras bueno entonces vamos a seguir con nuestro recorrido en la tierra de Carlos V Carlos V saludos amigos muy contentos muy contentos ya vamos a ganchar saludos mis amigos y feliz tarde feliz miércoles muy bien mis amigos por estar con nosotros conectados en esta plataforma de don Winter siempre transmitimos siempre estamos en tradición don Winter ya empezó la fiesta aquí sin nosotros en esta plataforma virtual un saludo este tres seis en estos momentos pues estamos pues transmitiendo así que gracias amigos por estar conectados en la plataforma de don Winter si estamos en estos momentos don Winter y vamos a compartir un atolito don Winter si si solo necesito un favor que manden a Randy el número del licenciado Henry ah va va listo si vamos a mandar en estos momentos ya nos han comunicado ahorita ahorita dale al niño primero bueno don Winter usted como siempre ahí ayudando hasta el niño ve que hay frío ya le está dando su atolito si ahorita pues estamos ahí dale muchacho ahí dale cabrón a don Walter vamos a ver que con Walter también disfrute también de este atolito de las tierras cobaneras verdad si si de una vez de una vez don Walter don Luis muy bien gracias amigos estamos desde el parque central de Cobán Alta Verapaz vamos a recibir el atolito por acá aquí vamos a recibir el atolito vean mis amigos de la plataforma de don Winter va compartiendo un atolito acá en el parque de Cobán Cobán en Cobán me quedaré disfrutando de sus paisajes muy bien ahí estamos muy conectados Mario la verdad muy contentos de poder recibir a don Walter Villatoro después de verlo en película ahora lo estamos viendo aquí en Cobán Alta Verapaz Mario que gusto compartir también con usted en esta transmisión pero don Winter las palabras para poder terminar nuestra transmisión si solo vamos a esperar a don Walter Villatoro y nos vamos te quemó la lengua me quemó este si es atol muchas gracias literal ahí está tu arroz ah si traerlo aquí ah si don Walter como se llama Walter bueno muy bien aquí ah tu pasaporte don Luis que opina de estos dos personajes que están aquí juntos después de la película totalmente grandes Mario uno en Alta Verapaz y a nivel nacional el otro también que es internacional porque sus inicios fueron internacionales y ahora que ya se está aquí en Guatemala también en algunos momentos pues lo hemos visto en su casa aquí en Guatemala y bueno yo creo que se ha dado a conocer a nivel internacional por sus películas y por todos los guiones que él ha armado y en esta oportunidad pues teniendo a don Winter dentro de una película que pues la verdad muy bonita la película emocionante pues de todo lo que contiene una película lo sabe manejar su productor también tuvimos el gusto de conocerlo bueno al final creo yo que es una película que agrada bastante a todo el público más cuando sale don Winter por ahí y como también algunos seguidores algunos seguidores de Aldo Dávila exactamente entonces damos por culminado o seguimos el envío bueno cerramos nuestra transmisión Mario y luego nos conectaremos al ratón así que saludos cordiales mis tecinos amigos y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video